Hola, somos el grupo Liliki. Este 1 de junio de 2023 damos inicio a nuestro proyecto Música Popular Cusqueña. Nuestra meta es interpretar 150 canciones cusqueñas utilizando el trabajo del señor Esteban Tupayavilla. Este proyecto vamos a intentar lograr hasta el fin de este mes. Acompáñenos en esta aventura. Y esta es nuestra primera canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que haya sido de su agrado y no se olviden que esto recién está comenzando. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente video no se olviden compartir, danos like y pues estaremos preparando nuestras canciones. Muchas gracias y pues felices fiestas.